Compañero, quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y destintiva de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de mi patria hicieron honrarme en mi histórico cabildo abierto el 22 de agosto. Ya en aquella misma tarde maravillosa que nunca olvidarán ni mis ojos ni mi corazón yo advertí que no debía cambiar mi puesto de lucha en el movimiento peronista por ningún otro puesto. Desde aquel momento, después de aquel diálogo entre mi corazón y mi pueblo, he meditado mucho. En la soledad de mi conciencia y reflexionando fríamente he tomado mi propia decisión que en forma irrevocable y destintiva he presentado ya ante el Consejo Superior del Partido Peronista y en presencia de nuestro Jefe Supremo, el General Perón. Ahora quiero que el pueblo argentino conozca por mí misma las razones de mi renuncia indeclinable. En primer lugar, y poniendo estas palabras bajo la invocación de mi dignidad de mujer argentina y peronista y de mi amor por la causa de Perón, de mi patria y de mi pueblo, declaro que esta determinación surge de lo más íntimo de mi conciencia y por eso es totalmente libre y tiene toda la fuerza de mi voluntad definitiva.